La Plaza del Restrepo 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 Siempre los músicos hablábamos Ah, que voy para el Restrepo, el Restrepo Este es un barrio donde se hace el calzado Ah, este es el calzado de las fábricas Acá es el puerto, acá es el puerto, aquí es el calzado, aquí es el calzado prácticamente Bueno, muy bien, muy bien En este barrio, en este barrio, en este barrio vivió una familia que también contribuyó a la música tropical en Bogotá y la música tradicional, estoy hablando de la familia Basanta Vives, o sea, estaba conformada por el maestro Daniel Basanta, papá de Daniel Basanta, uno que tocaba, hermano de Totó la Montpocina, no sé si usted lo alcanzó a conocer, y doña Livia Vives de Basanta, mamá de Totó la Montpocina. Ellos vivieron aquí, pero por los años tal vez 50, 60, muy, ya eso es muy atrás Entonces ellos después se mudaron por acá, bueno, ellos vinieron de, huyendo, ¿no? Por aquella época la violencia, en fin Pero quería destacar que esta familia Basanta Vives, o sea, le aportó mucho, sobre todo, a la música de acordeón, vallenata, porque eso era como especie de una embajada Ahí venía todos esos músicos, Luis Enrique Martínez, Abel Antonio Villa, todos esos músicos que venían a Bogotá en los años 60, 70, allí se hospedaban, y esos eran unas parrandas Yo alcancé a ver a unas ahí, entonces, bueno, ellos vivieron en este barrio, bueno ¿Usted qué otra cosa destacaría de este barrio, el Restrepo, así de música, que usted recuerde? De música, de esto, después de la Indian Queen, abrieron por la calle 17, con 24, abrieron la Chatú Ah, Chatú, claro Estaban en el tercer piso, ese fue después de la Indian Queen Pero todavía años 80 ¿Años 80? Sí ¿Quién tocó ahí, maestro? Hay recuerdo que tocaron, la verdad, no, la verdad no recuerdo, pero todos, como le digo, todos tenían su orquesta, todos, todos tenían orquestas ahí Sí, no, queda claro, amigos, que en Bogotá en los años 80 y parte de los 90, casi que, no todos, pero la gran mayoría de bares, de discotecas, de tabernas, tenían música en vivo Eso era en vivo, ahí no era nada de muñeco Sí, de muñeco No era un pianista que oprimía un botón y decía que esa era la orquesta digital, no, 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 no Empezaron a venir las secuencias midis, entonces Y la publicidad decía, tres o cuatro que hacen por 20 Bueno, esto ya, este tema lo hemos tocado, sin embargo, pues, aprovechemos Miren, amigos, esto, pues, es difícil decirlo porque en Colombia todo el mundo tiene derecho al trabajo Pero los músicos siempre nos hemos preguntado, cuestionado, en el sentido de que, claro, la tecnología a todos, a toda la humanidad nos transformó, nos cambió, nos afectó Para bien, para mal, etcétera Pero en el caso de la música, llegamos al extremo de que unas personas compraban un teclado, o sea, un teclado, un workstation, que llaman Y eso ya traía sonidos, entonces, vendían las secuencias, cuando esos secuenciadores, secuencia es como una pista, pues, de audio, ¿no? Como si fuera un disco, pero sin la voz, entonces Está todo ahí Está todo ahí Ahí está todo, el trompeta, todo eso Entonces, eso, en esa época había un disquet de eso de 3.5, bueno, ese disquet que conocimos en los años 90 Eso, eso Entonces, insertaban eso ahí, y simplemente el cantante, bueno, volvió a cantar Eso desplazó a los músicos El único que hace ahí es el cantante Sí, porque de resto, pues Porque de resto ya, pues, puede haber una muñequear ahí Muñequear es que le decían un muñeco Muñeco es un mimo O le decían un mimo o un payaso Bueno, mucha gente trabajó y siguen trabajando así Entonces, esto también contribuyó a que Los clientes ya no contrataban un grupo de cuatro, sino una sola persona Y esa persona, de pronto, no era ni músico, sino Claro Oprimía el botón, sonaba la secuencia El famoso play Eso, el play Y contrataba a uno, cantante De pronto, por ahí llevaba una conguita Y una o dos personas Hacían ese trabajo En vez de un grupo Y lo que pasa es que ahí también se filtró mucha gente que no era músico O que, porque eso todavía existe Yo, inclusive, ya hubo trabajo para los utileros Porque ya compraban el piano Sí, bueno, esto es triste decirlo Pero eso también contribuyó a que se bajó la música en vivo en Bogotá Sí, claro Y eso Ya un grupo de 10, 12 Sí, ya Lo pensaba para contratarlo Todavía hay, amigos Pero ya no como antes Sí Entonces, lamentablemente, pues bueno Todo esto se transformó Ahora los músicos estudian en las universidades Se preparan para hacer música para cine Para, bueno, muchas cosas Y muchos músicos de esa generación Pues les tocó huir a los mariachis A hacer otras actividades, otros oficios ¿Cierto? Sí, claro Sí, ya Cuando ya se acabaron aquí las tabernas Todos los músicos ya se volvieron Se pasaron para el mariachi Para las 50 y 57, ¿no? En la Caracas Todos de Beraya A darle al mariachi Sí, el mariachi Porque, bueno, el mariachi siempre Una serenata Siempre Todavía hay mariachi en Bogotá Hicieron, hicieron buenas Buenas, buenas Sí, hicieron buenas Bueno, el mariachi para serenatas Y para esas fiestas de Bueno, de los patrones que conocemos Sí, y dijeron los que Ya los pioneros de mariachi Mariachi No, esto ya se da yo Porque se vino a todos los de orquesta Se metieron a la mariachada que llaman Exactamente Entonces Metieron a tocar vihuela Vihuela Sí, porque Los armónicos pasaban a la ¿Cómo es que llaman? La vihuela Y al El guitarrón El guitarrón El guitarrón y la guitarra también Exactamente Entonces Y a los pitos también Que eran, tocaban trompetas Porque casi con trombonistas Y un saxofonista de mariachi Muy poco Pero sí hay ¿Sí hay? Sí hay A mí me han propuesto que vaya En lo que es de temporada De fiesta de la madre Del padre Que se escasean los pitos Ah, ok, ok Y que ama esto, hermano Vaya a verle al saxofón Allá Para no dejar ir los gallitos Sí, sí Exactamente Los percusionistas sí salimos Sí Trasquilados Porque un mariachi con conga y bongol No, no, no Tocaba, pero es otra vaina Sí, así es Bueno, amigos Miren todas estas historias Que quedan aquí Para el recuerdo Y la memoria De la... Todo esto hace parte Del patrimonio sonoro De artístico Y cultural Y patrimonial De la ciudad de Bogotá No sé si nos queda Algo pendiente O... Sí, nos quedan Por ahí Bueno Bueno Aquí también En este barrio Todavía funcionan Todavía Porque yo toqué aquí Amigos Yo recuerdo un sitio Que nunca se me olvida Que se llamaba Salzón Discoteca Bar No sé dónde era Pero yo toqué ahí Con Willy Salcedo Con la orquesta Willy Salcedo Willy era el que murió Los hermanos De Peyo Salcedo Todo eso Y los hermanos Dani Rosales Los hermanos Rosales De Nariño Bueno Ahí tocábamos Pero Amigos Yo nunca vi un sitio Donde se bailaba mejor Aquí en Bogotá Salsa Pero eso no era Salsa rosa Ni manga Era puro Mango y pachanga Y todo eso Pero bailadores Pero bravos Ahí no No hay nadie Que bailaba así Todo Ahí no entraba Sino los bailarines Bravos Ayer que hablé Con un amigo Usted lo conoce Rubén Toledo Que es un coleccionista Que es bailarín Y todo eso Me contaba Que él Con un señor Zabaleta En el 81 Fundaron eso En todo caso Aquí en el Restrepo También Se ha destacado Todavía Hay un sitio Hace poco Estuve jurado De bongoceros En el sitio Rumbun Melón Del amigo Zabaleta Y amigos Esto es increíble La música En el Restrepo Es 1A